La Corporación de Televisión La Corporación de Televisión La Corporación de Televisión Buenas tardes, es un orgullo estar acá con ustedes compartiendo. ¿Ustedes ya habían venido acá al municipio de La Unión? No, es primera vez que venimos a La Unión, yo había venido hasta municipios cercanos, pero aquí sí no habíamos venido. Cuéntenos un poco de ustedes. Desde muy temprana edad yo me metí en las cosas del arte, empecé por un lado muy diferente que fue la danza, porque yo empecé a bailar desde los 7, 8 años. A los 13 años ya estaba muy ubicado en eso y empecé a ambientar programas y a los 16 años ya estaba casi como maestro de ceremonia porque me empezaron a dar mucha confianza en ese sentido y estaba ya dirigiendo danzas. Ahí fue donde me metí a la Escuela Popular de Arte y al salir de allá me hice docente. Trabajé en el municipio de Itagüí como educador en artes y como educador físico y en medio de todo eso me dediqué a escribir poesía a esos mismos años iniciales, a escribir y a declamar. Para mí la declamación fue algo muy bonito siempre, porque es una forma de transmitirle a la gente un montón de sentimientos. Claro, y lo hacen muy bien según lo hemos podido ver. ¿Y qué tal la Nasoris que nos dice de su trayectoria? De mi trayectoria, estoy como desde los, desde que prácticamente jugaba con mis muñecas empecé a teatralizar, ponerles nombre, de todo y también pues escribiendo y aquí voy con el teatro dramatizando poesía y voy aquí, adelante. Muy bien, ¿y de qué profesión tienes? Omar es profesor, docente, o fue docente. Sí, yo estoy pensionado ya, estoy pensionado ya hace ratico, no es que tenga tantos años, pero sí hace ratico me pensioné. Sí, es que no se te ven los años tantos tampoco. Yo estudié secretariado y enfermería. Eso está muy bien, y los combinas todos con la poesía, qué bueno. Una cosa que hacemos hace rato es unir las fuerzas de la poesía en un solo bloque y a raíz de eso nació Brechas del Arte, que es lo que hoy venimos a compartirles, ese trabajo. Y hacemos un equipo muy agradable. Somos tres personas, dos que hacemos la parte poética y otro compañero que nos ayuda en una cantidad de cosas enormes y es prácticamente el brazo derecho de nosotros. Bueno, entonces ustedes ahorita que hablan de esas Brechas del Arte nos van a dar una muestra de ello, ¿cierto? Claro que sí. Ay, la vida de la bohemia, qué cosa tan deliciosa. Rico tomarse los tragos. Ustedes, galanas de cantina y cabaret, se dan el señorío de ser unos grandes caballeros. Y aquí en esta mesa de juego y de juerga se susurran al oído cuál de la cabaretera es la más buena. Pero en el momento de la borrachera escogen a cualquiera con tal de darle salida a ese momento de placer. ¿Recuerdas? ¿Qué es? ¿Acaso no recuerdas aquella noche en la sala de aquella casa vieja? ¿Cómo me envolvías con tu pasión diabólica? Rodábamos de un lado a otro, susurrando, juntando nuestras respiraciones hasta volverlas una sola. ¿No recuerdas? No, yo no me acuerdo de nada de eso. ¿No recuerdan? ¿En el momento de la borrachera? Claro, ¿cómo se van a acordar? No me acuerdo de nada de eso. Usted está loca. Usted está endemoniada. No, usted no recuerda nada cuando tiene su borrachera encima. Usted es el mismo demonio. Pero tranquilo, si soy el mismo demonio, no volverás a saber de mí. No se volverá a nublar tu vista cada amanecer y cada anochecer con mi presencia. Toda ilusión será desechada para ser guardada en el baúl de los recuerdos. Esta alma enamorada ya no sentirá nada por ti. Y a partir de hoy termina nuestra historia. Ya no quiero nada contigo. Oye, pero, viéndolo bien. No, ya no quiero nada. ¿Me dejas que te diga una cosita al oído? Tranquilo, no quiero nada. Vete para otro lado. Váyase con su compañerito. Ve, sentate aquí. Yo me siento ahí. Sí, sentate ahí y entonces escucha. Te voy a escuchar, sí. Aquello puede acabarse como mejor te convenga. Eso ya te lo dije. Yo estoy dispuesto a colgarme en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río sin que tú misma lo sepas. Yo estoy dispuesto a cargar con la pólvora más negra un cachorrillo de hierro y que las sienes me muerda. Yo estoy dispuesto a acabar del modo que tú lo quieras. Esta tarde o esta noche o tal vez cuando amanezca. Solo con que tú lo digas. Se acabó la historia aquella. Pero lo que no podrás es que acabemos a medias. Que en amistad trastoquemos lo que fue pasión deshecha. Que tú vayas por la calle, que por la calle yo venga y nos digamos adiós. Como amigos que se encuentran. Que ello puede acabarse del modo que tú lo quieras. Y casado estuve contigo. En una alianza secreta. Y las paredes calladas huelen al que oler no sepa la vida que hicimos juntos cara con cara. La vida tuya fue mía. La mía tú te la llevas. Hasta ayer, cuando dices claramente y por las buenas que debemos acabar con aquella historia aquella. Esto no viene de pronto. Que lo improvisas a ciegas. Esto es razón razonada. Agua que viene de alberca. Que vamos a acabar bueno, como te convenga. Yo estoy dispuesto a cargar, colgar en el pescuezo una piedra y echarme de noche al río sin que tú misma lo sepas. Me daré cuenta. Estoy dispuesto a acabar del modo que tú lo quieras. Pero amigos, nunca, nunca te estoy deseando muerta. Me estoy deseando muerto, pero sin amor a medias. Cuando quieras. Llámame. Que acudirás y me esperas. Y hazme el nudo corredizo. Y ato yo el nudo a tu cuerda. Y acabemos esta vida que de tanto amar te pesa. El trabajo de nosotros es un trabajo que es muy sincronizado y es muy de los dos. Porque aunque hemos tomado algunos poemas de otros escritores, los hemos convertido en unas obras completas teatrales poéticas. Porque nuestro objetivo es hacer algo diferente. Es llegarle a la gente, es llevar cosas bonitas y es también empezar a organizar unos trabajos que lleguen no solamente al romántico, no solamente al costumbrismo, no solamente a la gente que está pendiente de cositas raras, sino también al mundo social. Porque es que la poesía social es algo que llega muy lejos. Eso es algo muy innovador. Totalmente. Para darle como un valor agregado más al arte. Sí. Y queremos que la poesía salga de muchas maneras. Pero esta de nosotros queremos hacerla muy particular, muy a nuestra manera. Claro. Qué bien. ¿Qué nos cuenta Ana Zori sobre eso? Nosotros también hacemos poesía a dos voces. Entonces, pues, ahí nos vamos. Y ahorita más adelante nos van a dar una muestra también, ¿cierto? Sí. Qué bueno. Quisiera tomarme el atrevimiento porque es que hace poco pasó nuestro día. El día del padre y es un día en el que para poder escuchar de pronto muchos papás. Algo bonito. Tienen que escucharlo por estos medios porque en la casa no se los dicen. Entonces, yo quisiera leerles aquí en un minuto un poema que se titula Gracias, papá. Gracias por ayudarme a hacer vida de la nada, por acompañarme en mis primeros pasos, por acompañar mi sonrisa cuando estaba consumido en llanto. Gracias por llevarme en tu espalda, golpeada por el trabajo y por el sol, por esos brazos que aún cansados nunca me negaron protección. Gracias, papá, por orientar con acierto las bases de mi existencia, por enseñarme que sin valores el hombre en vida está muerto. Hoy valoro esos momentos que sacrificaste para estar conmigo, porque aún con fiesta y amigos los dejaste para contarme un cuento. Me enseñaste a creer en mí, a darle fuerza a mi voz, a respetar mi identidad y a hablar con mi amigo Dios. Reíste con mi alegría, lloraste con mi tristeza, tú has vivido mi vida y mis nuevas experiencias. Dame tu mano, papá, y caminemos sin rumbo, celebremos este tu día sin que nos importe el mundo. Regálame tus consejos, tus pasos, quiero seguir, y en este día del Padre te quiero ver muy feliz. Vámonos a la iglesia, démosle gracias a Dios, inquémonos de rodillas y que nos bendiga a los dos. También yo quiero pedirle, y no lo digo por mal, por todos aquellos hijos que al igual que yo, nunca dijeron papá. Qué bonito, qué hermoso, qué hermoso poema el Padre que acaba de pasar. Bueno, entonces, hagamos una pequeña pausa también para que escuchemos una declamación del compañero Hernando. Ustedes ya lo han escuchado, me imagino, ¿no? Sí, claro, que nosotros vemos que hay dos programas de ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Ese es bueno para compartir con la gente, con todos ustedes. Muchas gracias. Esta es una poesía que nos habla de un río. La verdad, el autor en este momento, se me escapa el nombre, de un río que está muy cerca acá, la unión, linda, con dos municipios, se llama, el río se llama Aures, y precisamente es el título de la poesía. De peñón en peñón, turbias, saltando, las aguas de Aures descenderse ven, la roca del granito socavando, con sus bombas haciendo estremecer. Los helechos y funcos de la orilla, temblorosos, condensan el vapor, y en sus columpios trémulos vacilan las gotas de agua que abrillanta el sol. Se ve colgando en sus abismos hondos, entretejido en el verde carrizal, como de un cofre en el oscuro fondo, los hilos enredados de un collar. Sus arqueados cintillos de esmeralda forman grutas, donó penetre el sol, como el toldo de mimbres y de palma que Lucina tejió para endimión. Reclinado en su sombra, cuántas veces nuestra casa a lo lejos vi blanquear, paloma oculta en el ramaje verde, oveja solitaria en el garamal. De su techo bronceado se elevaba el humo tenue en espiral azul, y los sueños que forjaba entonces mi alma, fresco los guarda la memoria aún. Allá a la sombra de esos lindos bosques, correr los años de mi infancia vi. Los soñé de cuando niño, y en sus orillas quise morir. Hoy de ese techo se levanta, blanco, azulado, el humo del hogar. Ya ese fuego lo enciende mano extraña, y es ajena la casa paternal. La miro cual proscrito que se aleja, ve de la tarde a la rosada luz, la amarilla vereda que serpea de su montaña en el lejano azul. Son un prisma las lágrimas que prestan al pasado su mágico color, y a través de la lluvia son más bellas esas colinas que abrillanta el sol. Infancia, juventud, tiempos tranquilos, visiones de placer, sueños de amor, heredad de mis padres, hondo río, casita blanca y esperanza. Adiós. Muy bonita, hombre. Muy bonita. Muy bonita. Bueno. ¿Y quién lo va a cambiar? Sí, en esa voz de Hernando y esa memoria que tienes, tremendo. Bueno, hombre, Carlos, entonces, ¿cuál es la pildorita para esta semana? Bueno, en la pildorita de esta semana vamos a hablar de la participación que tuvimos en el sexto aniversario de la Corporación Sociocultural Integral por la Ecología Poetas al Viento de Medellín, a la cual fuemos invitados por su director, el amigo poeta y astrónomo, José Bedoya, a quien le enviamos un caluroso saludo. También vamos aquí a hablar de la participación que tuvimos en la Peña Cultural durante las fiestas de la Papa, celebradas aquí en nuestro municipio, en el último puente, en el cual celebramos el 112 aniversario de Municipalidad de la Unión. Bueno, a ver a Ana Soris, entonces, ¿por qué no nos da una poesía? ¿No va a leer una poesía de las suyas? Bueno, se llama de mi autoría Amigo Poeta. Si un poeta le escribe al amor y le cuenta a la vida su sentir, nunca sus palabras serán furtivas, se llevarán en el alma de aquellos que soñarán con ellos. Un poeta plasma en sus escritos su verdadera esencia, su yo ilusorio, su realidad o su fantasía. Quien lee sus poemas entrará en su mundo y soñarán junto con él. Muy bonita. Muy hermosa. Qué hermosa voz que tiene Ana Soris. Disfruta de esa delicadeza. Sí, muy delicada. Bueno, entonces, ahorita veamos quién es nuestro invitado virtual, Nando. Nuestro invitado virtual para esta semana es el poeta Enrique González, de nuestra hermana República del Uruguay, quien se une para compartir con nosotros sus hermosas poesías. Bienvenido, Enrique, a nuestro programa Dialogando con Café Literario. Mi nombre es Enrique González Arias, desde Uruguay, Montevideo. Saludo al programa Dialogando con Café Literario, del Canal 8, conducido por Carlos Arturo Guerra Hernández. Felicitaciones por este programa de Proyección Internacional, donde nos visibilizan a los poetas y escritores desde los distintos países y nos vamos hermanando con el conocimiento de cada una de sus obras. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. De El novelista y del trompo voy a leerles a modo de presentación. Sin oros, sin platas, sin nombre de abolengo, sin ser el hijo del dueño del pueblo, sin ser hijo del contrabandista, sin ser hijo de la familia fundadora, sin ser que sepa adinerado, sin ser más que un hijo del hijo, sin vivir ni convivir con la farándula, sin ser el apellido Montesco o Capuleto, soy un hijo, pulgar caminante, acunado entre las sierras, amamantado con la poesía viva de mi gente. Enamorado de vivir, escribo lo que percibo de tus ojos, de tu voz, los perfumes, el hamacar del mar, la música de la vida, los gritos y trinos de la humanidad, las miserias, las alegrías, los platos llenos, los vacíos, la esencia de la flor, el llanto y canto. Soy ese que va pensando en darte un trozo de pan, luz al caminar, hacerte pensar y hasta sonreír que lo que yo hago es, para vos, amigo mío, simplemente escribir. De este libro, La serenidad de los días, en el que participo, el poema Omega, cuadros negros, cuadros blancos, el ajedrez, aquí, aquí, ahí, un caballo come un peón, un alfil cercó una reina, una torre comió un caballo, un alfil sitió al rey, el rey cayó en brazos de ella, ella lo subió a la torre, hicieron el amor jaque mate, vestido de hombre del mismo libro, se muere el mundo, le matamos, después, lo enterramos, todos, pero nosotros no fuimos, fueron ellos, los asesinos, igual que a Lorca, otros, los asesinos, lo mataron, después nos ocultamos, todos, como siempre, para que no sepan que somos, los asesinos del mundo, los que no sabemos quién fue. Y este poema, es, riquezas, del mismo libro, mi madre, se compró hoy, un millón de dólares, a tres pesetas, dos centavos, euros, y un céntimo de sol, la bolsa de valores, en Londres, cerró en baja, con dos puntos porcentuales, en Asia hay hambre, y pobres, la alpargata no se come, Dele queda lejos de aquí, mi madre, se compró hoy, un millón de dólares, a tres bolitas, dos luces, un peso de cartón, y dos semillas de algo, mi madre, se compró hoy, sueños, en casa, somos ricos, por el techo agujereado, vemos, el universo, y tenemos, versos sin dueños, y por el techo agujereado, ese, siempre, siempre, nos cae pan, y del libro, sueltos al viento, invitación, a horas de la asunción, vengo a decirte, avisa a los seres cósmicos, que ella, se está vistiendo, en oro de perfección, de plata, con los caireles, y lucirá, plena, en la ocasión, enamorará, a diestro, y siniestra, se plantará, su antojo, en donde quiera, y como quiera, y a los ojos, todos, brillará, venía, a decirte, que tal la higuera, se reflejará el mar, ascenderá por la arena, a por el sol, se amarán, y le acostará, como de otoño a verana, en verbena, y en invierno con pena, dulcemente, repetirá, venía a decirte, que ella, hoy, a ti y a mí, nos quiere en la costanera, a ti y a mí, juntos, apenas llegue, nos quiere besar, vine a decirte, que a esa hora allí, me vas a encontrar, entre la arena y el mar, te espero, yo, ya empecé a soñar, y del mismo libro, palabras para decir poesía, para decir mujer, mujer, tierra, semilla, planta, fecundidad, sangre, raza, agua, flor, vitalidad, esperanza, voluntad, efectividad, inteligencia, lucha, fe, mañana, victoria, armonía, beldad, sexualidad, sensualidad, eternidad, paz, mujer, humanidad, muchísimas gracias, Enrique González de Uruguay, un abrazo para todos, muchas gracias, Enrique, por compartirnos, esas hermosas poesías, y por esas, alentadoras palabras, que nos impulsan, a continuar mejorando, siempre, cada día, nuestro programa, y, a continuar, llevándole siempre, a nuestros oyentes, y a compartir, la poesía, porque sabemos, que la poesía, y la cultura, unen las almas, y por ende, es un camino, para llegar, a la verdadera paz, muchos éxitos, bueno, y, para ir terminando, Carlos, léanos, una de sus poesías, bueno, vamos a leer, en lo referente, al cumpleaños, de la unión, dice, cumpleaños, de la unión, 112 años, cumple, soy mi bella unión, 112 años, de vida municipal, de albergar, y dar abrigo, a tanta gente, que unida, a tu nombre, hace honor, con la calidez humana, de quien ama, enteramente, con todo el amor, del alma, 112 años, y te ves, lo sana hermosa, conservando, aún tu gente, el amor, por sus vecinos, por turistas, por su tierra, 112 años, de crecimiento, humano, de todos tus coterráneos, que crecen, en abundancia, de personas, y de casas, creciendo, en la cultura, en saber, y en persona, 112 años, conservando, el ancestro, montañero, el reverdecer, del campo, que te circunda, precioso, dando belleza, imagen, con tu hermoso, morropeñas, el cerro, de san miguel, y tu arteria, el río piedras, que te baña, en tu extensión, unido al san miguel, al cardal, y al río sin, la quebrada, el presidio, que no se ve, pero es bella, e indigna, de disfrutar, en sus cristalinas, aguas, un baño, y un desestrés, un descanso, placentero, está la cueva, del Tuzo, para ir a visitar, hay muchos lugares, más, preciosos, por conocer, como lo es, el puente, tablas, el sendero, de las brisas, el bello, parque, josán, nuestra cancha, a la entrada, 19 de diciembre, a cuyo lado, esté el siglo, y si sigo, esculcando, en mi estaciadamente, encuentro mil cosas bellas, que no alcanzo, a mencionar, y que son, gran atractivo, para quererte, día a día, más y más, mi bella unión, tus gentes, muestran a diario, a un pueblo, que protege, sus montañas, y quebradas, sus ríos, y sus riachuelos, que conforman bellamente, un paisaje matizado, de amor esperanzado, de unión entre personas, que conviven como hermanos, con sus hijos, y foráneos, ayudando a no perder, a pesar del crecimiento, a pesar del desarrollo, ese ambiente pueblerino, que encanta, que enamora, a quien pisa, este terruño, eres cuna de labriegos, campesinos, que te aman, eres cuna, de poetas, y de músicos, variados, eres cuna, de alfareros, de sembradores, de papa, también de frutas, pequeñas, dando así, diversidad, de cultivos, y de frutos, eres cuna, de personas, dedicadas al ganado, para ayudar con la leche, a tu grandeza económica, eres cuna, de las artes, variadas, que te embellecen, con sus cantos, con poemas, extraídos por las mentes, inspiradas en tus campos, en tus suelos, en tus gentes, en tus costumbres vividas, también en tu fértil campo, nace una inmensa agroindustria, que unida a todas las artes, muestran toda esa grandeza, de ideas y emprendimiento, existente en tus vivientes, que con alegría infinita, con el sol y con la luna, en unidades de familia, trabajan para hacerte ver, el emporio del turismo, del oriente y del mundo, de la Antioquia Pujante, y de la Colombia hermosa, feliz cumpleaños, bello pueblo de la unión, los esperamos, el próximo martes, si Dios quiere, a las 7 pm, por el canal, comunitario, por el canal 8, para que veamos, la segunda parte, de este, primer programa, tan interesante, tan importante, con el profesor, y poeta, Omar Álvarez, y con la, poeta, Ana Sorir Bermúdez, quien ama, cultiva, y apoya la cultura, contribuye a la formación, de un buen tejido social, un abrazo para todos. ¡Gracias!